Luego de esa guerra que nos dieron en la primera pelea, Naoya Inoue hizo lo que le dio la gana con el filipino. Honestamente, en este momento, yo no veo a nadie ganándole. Vuelve el monstruo Inoue. Saludos, mi nombre es Alex Candelario y vengo a hablarles del próximo combate de Naoya Inoue. Recuerda seguirme en mi Instagram, soy Alex Candelario, para que te enteres cuando estaremos subiendo nuestros próximos videos. Naoya Inoue es uno de los boxeadores más temidos de la actualidad. Viene de destrozar de una manera sorprendente a Nonito Donaire en apenas dos asaltos. Luego de esa guerra que nos dieron en la primera pelea, Naoya Inoue hizo lo que le dio la gana con el filipino. Ahora va a volver para enfrentar a Paul Butler el 13 de diciembre, en lo que se espera sea una gran unificación. Yo quiero saber, ¿ustedes le ven alguna oportunidad a Butler de ganarle a Naoya Inoue? Honestamente, en este momento, yo no veo a nadie ganándole. A nadie en este momento. Pero déjame saber su opinión en los comentarios. Recuerda que estamos en todas las plataformas como Auténtico Boxing, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, en todas ellas. Y también nos puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorita como Auténtico Boxing. Como siempre les digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Auténtico Studios.